Enseja de mentiras, enseja de problemas Porque si ahora quieres que te dé Que te dé Puta Tú me quieres matar, usted quiere reír de mí No sé si me quieres matar, reírte de mí Es que siempre mientes a la cara Me juegiste bien porque fuiste mala Y es que fuiste mala Sabía que me dolía y no te importó nada Y no te importa nada Me pediste disparo y me quedé sin bala Y que te culpa en la cara Quieres que te dé, que te dejo embarazada Y a otro le diste, a otro te despiste Par de reches malas que parecen un chiste Tengo que decirte que te he roto Y sé que voy a matarme poquito a poco Y es que veo tu cara en cada foto Si estoy desquiciado, eso te da morbo Eso te da morbo Tú estás loca y yo estoy lujo Y es que siempre mientes a la cara Me juegiste bien porque fuiste mala Y es que fuiste mala Sabía que me dolía y no te importó nada Y no te importó nada Me pediste disparo y me quedé sin bala Y es que te culpa en la cara Quieres que te dé, que te dejo embarazada Cansado en la vida Cansado en problemas Ve y solo quieres que te Que te Que te Yeah Cansado en la vida Cansado en problemas Ve y solo quieres que te Que te Mi primo Mi primo sube baja del barito Sigo en el delito Saben que yo no me quito En mi cabeza escuchando grito Con esta vida mala Nada lo veo bonito Es que simplemente da la cara Me jodiste bien porque fuiste mala Porque fuiste mala Quería disparar y me quedé sin bala Cansado en la vida Cansado en problemas Baby solo quieres que te Que te Que te Yeah Cansado en la vida Cansado en problemas Baby solo quieres que te Que te Que te Chau Chau Chau